Muy buenas amigos del canal, hoy os presentamos el nuevo queche que hemos adquirido, el SEPTUVIO 206 Rally, escala 1.7, de la marca BICMO, y os voy a enseñar un poquito por encima todo lo que lleva lo que es el coche, emisoras, receptores, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por la emisora que lleva. La emisora de 40 MHz, como veis, de la marca Futaba, y, bueno, vamos a arreglar la carpeta. El coche grande, nitro, me hemos dado una buena limpieza porque estaba bastante sucio. Aquí tenemos el tubo de escape, motor JET21, aquí tenemos los servos, Futaba también, los S3003, y vamos a hacer el montaje a 2,4 MHz. Y vamos a liarnos a hacer montaje, ya. Vale, entonces, estos cables los tenemos que pasar por aquí detrás. Bueno, hemos tenido un pulmillo con los servos y lo hemos rectificado. Y, como veis, ya está el montaje hecho. Vamos a colocar las pilas en el adaptador de batería del coche y comprobar que funcione la dirección, ¿vale? Como el gas correctamente, colocamos las pilas, ya tenemos colocadas. Y, conectamos la emisora. Funciona correctamente, falta poner los tornillos aquí en la tapita. A ver, lo pondremos. Ponemos el gas. Vale, perfecto. Vale, vamos a poner los tornillos. Desconectamos la emisora. Y colocamos los tornillos. Vale, perfecto. Coche de tracción trasera, que no os lo había dicho antes. En el siguiente vídeo, pues, veréis el coche en marcha. De gasolina le estamos echando nitrometano 16%. Vale, que esté bien apretado, que no tengamos problemas luego que se mueva en los servos. Vale, que esté bien apretado, que no tengamos problemas luego que se mueva en los servos. Vale, que esté bien apretado, que no tengamos problemas luego que se mueva en los servos. se va a salir mañana vamos a volver a comprobar emisora conector cédula de dirección gas vale, perfecto vamos a colocar todo bien aquí en la cajita conectamos conector y ponemos bien los cables vamos a poner esta 3M para que no se mueva vamos a poner una cosa y vamos a poner aquí esto por aquí bien puesto colocamos la tapita y listo bueno pues ya tendríamos el coche bueno el filtro como os he enseñado antes le pondremos aquí una abrida para que no se salga el movimiento le ponemos que se ubica el motor le hicimos una limpieza porque estaba clavado vale ahora va bastante fino y nada bueno en el siguiente vídeo pues veréis el coche en marcha y espero que os guste el vídeo que vamos a hacer en el siguiente vídeo y nada que disfrutéis con nuestro canal y suscribiros y muchas gracias por todo nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver